Hola Tauro, bienvenido y bienvenida a este tu canal, Samy Tarot. Bueno, el día de hoy quiero que hagamos algo muy especial. Piensa en esa situación que tú estás viviendo en este instante. Bueno, ya la pensaste. Bueno, y entre todos vamos a orar por ti y te vamos a desear lo mejor para que cada sueño se haga realidad y que ese millero que tú estás esperando sea un amén, un sí y ahora mismo. Y si quieres también que yo ore por ti muy especialmente, escríbelo en los comentarios del video. Yo te responderé con un like y con un corazoncito y así sabrás que yo estoy orando por ti. Te quiero muchísimo, mi Tauro. Te llevo en mi corazón siempre, siempre. Vamos a ver qué te dice el Arcángel Metatron en este día. Wow, es un Arcángel muy, muy poderoso. Enfócate en el momento presente. Enfócate atención en lo que tienes que hacer en este momento. Pide nuestra ayuda si necesitas apoyo para regresar al orden, o sea, al aquí y al ahora. Nosotros te asistiremos con guía e inspiración para lograr tus objetivos. Bueno, el pasado pisado, mi querido amigo y amiga. El futuro hay que planearlo, pero no de una manera obsesiva. Bueno, escribe en los comentarios de este video. Yo estoy aquí y ahora, aquí y ahora, crezco y prospero. O escribe, hecho está. ¿Listo? Bueno, ahora vamos a comenzar nuestras lecturas. Primero vamos a hacer una lectura general para ti y después una lectura para el amor. Vamos a ver qué nos sale, lo que resulta. Aparte del amor, ¿no? En la primera y la segunda parte acerca de tu vida amorosa. También te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones y que me sigas en mis redes sociales de Facebook e Instagram definitivamente. Bueno, han habido peleas, discusiones, ruptura de relaciones que tú has tenido con personas muy, muy allegadas a ti, personas que tú has querido definitivamente. Bueno, yo te digo que a veces hay cuestiones que nos alejan de personas. Son dolorosas, sí, estas situaciones, pero tenemos que enfrentarlas, confrontarlas y generalmente aceptarlas así de esa manera. El camino ya se tomará, la vida ya se tomará su tiempo para que las cosas vuelvan a su orden. Confía, haz las cosas bien y verás que todo sigue bien para ti, ¿listo? No te digo que no sufras, que no llores. Bueno, es doloroso alejarse de las personas que queremos, pero a veces es necesario definitivamente para hacerlo. Tu carrera profesional o estudios que tú estás teniendo en este preciso instante o tu negocio o trabajo va por buen camino, tal vez no al ritmo que tú tanto quisieras, pero sí va por muy buen camino. Si quieres que las cosas sean un poco más rápido, te recomiendo muchísimo el emperador Vela y sus rituales. Ahí puedes ver rituales para mejorar tu suerte en economía, en muchísimas cosas, en el amor también, para que las cosas no sean tan lentas para ti, pero te digo que tú vas por muy, muy buen camino. Definitivamente. Hay una persona que es, te podría decir yo que es como la responsable o que es como una trancadera para ti en ese camino que yo te digo que va como lento, es una persona mayor a ti que podría ser de signo Aries, Leo, Sagitario, signo de fuego. Ora por esa persona, perdónala si es necesario. Cuando te digo perdón no quiere decir que te dejo sumillar, ¿no? El perdón no siempre significa reconciliación, pero sí perdónala a esa persona y sigue adelante con tu vida. No te llenes de rencor contra ese personaje que la verdad tal vez tiene ciertas frustraciones en su vida y ve que tú sí lo estás logrando y quisiera como, no sé, frenarte a ti. Mira, te dice este ángelito, usa las armas de tu intelecto. Este es el momento de crecer, de brillar con todo ese conocimiento que tú tienes, con todo eso que tú sabes y que has aprendido a lo largo de tu vida. No importa si eres joven, no importa si eres adulto, pero utiliza todo eso que tienes en tus manos para poder avanzar y crecer y seguir adelante. Coges el tarot por los cuernos y no te dé miedo, avanza y crece. ¿Listo? Infórmate, estudia y verás que las cosas vienen bien para ti. Mira, esta carta del tarot egipcio me habla y me dice que la buena fortuna viene para ti, pero eso va a ser gracias a tu propia inventiva. Van a llegar a tu cabecita unas ideas maravillosas. Tómalas en cuenta, no las eches en saco roto. Tómalas para ti privadamente, desarrollalas en tu intimidad, en tu privacidad. No se la cuentes a todo el mundo porque no todo el mundo tiene la misma voluntad para desearle lo mejor a las demás personas. Y comienza a conseguir recursos físicos, materiales, económicos, intelectuales, técnicos. Y comienza a hacer realidad ese proyecto que tienes tú en tu cabeza. El Arcángel Jofiel te dice, sigue adelante, estás listo, estás lista. Siempre hay más que dar en una situación y esta es una oportunidad de seguir y avanzar en conjunto. Ve más allá que yo voy a tu lado. Wow, te están confirmando lo que te estoy diciendo en este preciso instante. Así que vamos para adelante, anímate, no te me apachurres, sigue adelante. Y lo que tengas que confrontar, confróntalo con sabiduría, con respeto, con amor por ti y por las demás personas. Listo, y lo que sea justo para ti y para los demás estará muy, muy bien. Bueno, esa ha sido la lectura en general. Y ahora sí vamos con el amor, el amor. Vamos a ver qué nos dicen las catitas en este día de hoy. Piensa en esa persona especial, la puedes nombrar en voz baja, en voz alta, como tú quieras. Lo importante es que conectes ya mismo con tu persona especial y vamos a ver qué siente por ti, qué espera de ti, qué piensa de ti. Y lo que me espera en un futuro más bien cercano y también el consejo de sus guías espirituales en este momento. Ya sabes que esta lectura podría ser en espejo y no importa si estás en contacto cero con tu persona especial en este preciso instante, qué siente por ti. La verdad es que esa persona tiene una obsesión, una obsesión contigo. Es un amor, yo diría que bastante, se está convirtiendo en algo enfermizo para ti. Y bueno, como en una cárcel para ti es momento de actuar, hablar con esta persona, aclarar las cosas. No te digo que sea su culpa, que sea así esta persona de esta manera, pero sí es su responsabilidad buscar ayuda profesional. Porque muy seguramente no es la primera vez que se comporta en una relación esta persona que tú tienes en este preciso momento. No te digo que es que la vayas a sacar de tu vida, no te digo eso. La cuestión es que tienen que solucionar esto porque se puede convertir para ti en un verdadero karma definitivamente. Listo, tu persona especial espera que tú, no sé, como que tú dependas del todo de esta persona, como que quisiera tenerte a ti amarrado o amarrada a él o a ella y que tú no vayas para ningún lado. O sea, que te estés ahí las 24 horas del día o que te pueda tener controlado o controlada. No, eso ya raya con la obsesión y con la cuestión bastante, bastante enfermiza. Mira muy bien que es lo que estás haciendo. Tu persona especial quisiera que tú lo entendiera, o sea, quisiera que tú estuvieras de acuerdo como en este tipo de relación. Listo, en este tipo de relación, quisiera que tú cambiaras tu forma de ser, que tú fueras como esa persona quiere, como que te doblegaras a cada capricho de esta persona. Eso no puede ser así de esa manera. Tampoco te estoy diciendo que no le desgusta a tu persona especial en determinado momento. Pero ya esos caprichos de que tú tienes que doblegar la cabeza y bajar la cabeza y humillarte ante esta persona para que se sienta feliz y que tú lo haces porque lo amas o la amas. No, hasta allá no podrías llegar tú. Espabilate pellizca. Te darte cuenta que una relación es para crecer, para avanzar y no para que sea una tortura para ninguno de los dos. ¿Listo? Bueno, ¿qué les espera a ustedes en un futuro más bien cercano? Cercano. Bueno, un embarazo. Bueno, yo te digo que es un embarazo que podría traerles a ustedes bastantes problemas, dificultades. La verdad es que esta relación tuya con esa persona es algo kármico. Algo que viene de ustedes como del pasado, de una vida pasada definitivamente. Hay demasiadas inseguridades en esta relación, demasiadas cosas que la verdad están así como en la cuerda floja definitivamente. Tienes que replantear muy bien con tu persona especial qué es lo que estás haciendo los dos con sus vidas y para poder avanzar, para poder seguir adelante. ¿Listo? Es una persona que inclusive podría estar queriendo utilizar artes oscuras para tenerte a ti ahí amarrado o amarrada. Mucho cuidado con esa situación. Te recomiendo muchísimo el emperador Vela para que te protejas. Ahí tiene rituales muy, muy especiales. Sé fiel a lo que amas, te dice este angelito. Sé fiel a ti mismo, especialmente a ti mismo, a ti misma. Protégete, cuídate, cuida tu salud mental, tu equilibrio mental también. Y bueno, busca ayuda profesional para esta situación. Busca psicólogo, psicóloga, orientador de pareja para que las cosas puedan sanar. No te digo que tu persona especial sea una mala persona, pero sí es alguien que tiene muchas heridas, muchas heridas en su corazón que no le permiten tener una relación sana con absolutamente nadie. Vamos a ver qué te dice el arcángel Miguel. Te dice, te estoy mostrando grandes ideas e inspiración para que des un paso más allá y para que hagas el cambio que será positivo para todos. Déjate guiar en el proceso y espera ante, atento mis señales. Ven por seguro que estás siendo acompañado o acompañada en esta transición. Bueno, si tú quieres definitivamente estar con esa persona, hazlo. Pero no te quedes ahí, como te digo, sufriendo esta situación. Traten de mejorar los dos. Habla con tu persona especial para que crezcan juntos, para que las cosas sean bonitas como ustedes dos siempre lo han querido. Bueno, escribe en los comentarios de este video. Llega a mi vida, a mi pareja, a mi relación, la paz, la salud y el amor que tanto necesitamos. O escribe, hecho está, en los comentarios de este video. Bueno, mis queridos y mis queridas, Tauro, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les envío muchas bendiciones, mucha luz. Vamos para adelante y los espero en una próxima oportunidad.